Acuerdos de Vietnam, no más directo. Tranquilo, Andy no volverá. Escúchate. Escúchate, escúchate, escúchate. Dije, no curra. ¡Oh, shit! ¡La privada, corre! ¡Oh, shit, corre! ¡El diablo! Y pa' colmo no tengo más cara. ¡Corre, corre! ¡Eso estoy haciendo como huevo, esto estoy haciendo! ¡Wey, corre! ¡Diablo! ¡Oh, shit! Mira, Marito, yo no te conozco. Yo estoy haciendo Uber. ¡No! ¡Esto estoy haciendo Uber! ¡Espérate! ¡Que de esta no escapamos! ¡Ay, wey! ¡Bien, bien! ¡Que la prueba tengo más cara! ¡Es el problema! ¡Pero no vendiste nada! ¡Deja la droga en el maletero! ¡Deja la droga en el maletero! ¡Vende, sí que vendí! ¡Párate! ¡Deja todo lo bueno, déjalo en el maletero! ¿Y qué tengo aquí? ¡Que se baje el que tiene la droga en el maletero! ¡Y lo cuento también, lo cuento también! ¡Sí, sí, sí, todo, 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 todo! ¡Sí, sí, lo dejé! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos a hacer lo siguiente! No, lo mejor agárralo. Te voy a dejar en un lugar que te va a hacer corriendo tú y yo voy a que me persigan a mí, ¿vale? ¡Dana, dale! ¡Vale, agarra todo de nuevo! ¡Tan como que fue un banco que no se robó y que lo que es! ¡Con un chiste marihuana! ¡Tú te he hecho! ¡Ven acá! ¡Fue un porrito en la mente el pana! ¡Fue un porrito! Yo creo que están buscando a alguien, de verdad. ¡Ven acá! ¡Tú puñalate a alguien antes de venir para mí! ¡Eh! ¡Abuso autoritario! ¡Eh! ¡Diablo, pero! ¡Es el diablo, por un porro! ¡El diablo! ¡Vas a tener que nadar! ¡Puera, puera! ¡Vas a tener que nadar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me chiste, eh! ¡Es un puerto! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, conchazo, vale! ¡Ay, conchazo, vale! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, conchazo, vale! ¡Ay, conchazo, vale! Tu máscara pelón Yo sé, yo sé No me cuesta nunca, bro A chuparla Tengo una idea Está bien del agua, está bien del agua Mierda Y se le ocurra ver arriba, bro Quiero saber si el dominicano está bien, jaja Yo sí también, bro No está, no me ve el conchazoare Ay la mierda Conchazoare Esto sí no tiene ni idea ¿Qué fue, mi amor? ¿Estás bien? ¿Os han pillado? No, no, no Yo soy profesional Escapándome Estoy acá Pero mi amigo dominicano sí creo que no ¿A él lo pillaron? No lo veo por ningún lado Ah, déjame un segundo No hables nada Conchazoare Conchazoare Si te ve te tiras al tanque rojo Y después al agua Sí, sí, sí Igual agua de frente, bro Conchazoare Mierda, mierda Mierda Me están buscando, bro Tengo cinco estrellas en el GTA Calato Todo esto por un porrito Mi loco que loque Todo Todo por un porro Está en normal Ya se van, creo Sí, ya se fueron Wow Soy un experto corriendo Yo creo que mi expertisa en escape Es correr Yo creo que mi 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 Yo creo que mi